¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Adivinen dónde estoy? Creo que lo reconocen del video antepasado porque subí uno que está medio raro pero bueno, del video pasado de la Châtel de Fougere porque lo pronuncié mal, lo siento, es Fougere como tiene una T y una Z, yo hago Fougerets y pues está mal O sea, por la Z se me fue el pedo porque... X, no se pronuncia, así que es Fougere, perdón Entonces, estoy en el famosito caminito que me encanta ¿Lo reconocen? Bueno, el punto es que volvemos a agarrar este caminito hermoso para ir ahora a mostrarles lo que es el Jardín Marroquí porque así se dice, yo pensaba que era marroquino no sé cómo, no sabía cómo traducirlo y lo busqué Entonces es Jardín Marroquí del francés Jardin Marroca Y de una vez también les voy a mostrar el cementerio que me lo pidieron en los comentarios así que vamos a ver un cementerio y un jardín Me dolen las piernas como no tienen idea por patinar y por correr, porque ayer corrí entonces me duele mucho y hoy estoy, pues el ejercicio de ellos es caminar así, haciendo el vlog, entonces hago dos cosas a la vez entonces está bien Hay gente jugando, hay gente jugando pétanque Lo que les dije la otra vez, vamos a grabarlos un poquito a ver si no me ven raro Yo, llalo. ¿Ch中共Phúa? Sí, yo, de lo que véstcente ¿Por qué jornales? Cien pero, es un versículo Yo no voy acá, soy mexicano Ah, sí Yo te voy a presentaros de mis amigos Pero ¿Cómo que tal extranjamos? Ahora ¿vos no? Soy franco-mexica No vamos, vamos a a unезде ¡麦! ¿Vas vacüeces? ¡No! creo que se supone que tienen que lanzar la pelota lo más cerco lo más cerca a la pelotita amarilla eso bueno ya ya grabé un ratito a los viejitos que están jugando me dio un chico de pena pero pues es que pues tenía que grabarlos la verdad y no quería estarme escondida entre las ramas para grabarlos y pues fueron fueron simpáticos y que ya cambió la temperatura como podrán ver cuando salí de la casa hacía 11 grados y ahora hace 7 frío frío hola iglesia hola torre y a mero llegamos y a mero y creo que lo han notado pero en este vídeo no estoy diciendo muchas majaderías porque mi papá me dijo que le mostró mi vídeo a mi abuelita hola abuelita perdón y bueno en este vídeo me estoy portando bien pero pues lo siento es que la verdad pues siempre y siempre seré muy mal hablada pero bueno me estoy comportando por mi abuelita llegamos al cementerio es un cementerio chiquito ahorita no voy a hablar muy fuerte por respeto y pues como podrán ver muchas cruces y pues es muy católico podemos ver que hay muchas flores fotos a mí me encantan los cementerios la razón por la que me encantan es que tienen siempre cosas muy diferentes cada cada tumba tiene algo diferente uno tiene muchas flores como sabes quiénes son más recordados y quiénes no tanto por la forma de la tumba qué tan grandes son o qué tan chicos son como que te das una idea de cómo eran las personas personas de cierta forma a veces les dejan palabras de querida madre o hermano o hijo pues la verdad más que me dé miedo un cementerio siento que tiene un encanto un cierto encanto de cierta forma te das cuenta cómo eran las personas en su vida a través de sus tumbas siempre he pensado que eso es lo que hace tan bonito y tan interesante un cementerio por ejemplo este tiene un dibujo creo que son los alpes o no sé que sean pero es como una montaña nevada entonces con que cada tumba tiene su personalidad y su forma de presentarse y es siempre sentido que eso es me encanta a mí no me gustaría que me entierren yo creo que preferiría este que me incineren aunque he estado últimamente considerando pues si me muero de dar mis órganos o donar mi cuerpo como para que lo estudien donar mi cuerpo para la ciencia ya sé estoy medio loca pero porque pues ayudaría de cierta forma aún después de mi muerte y aquí hay alguien que acaba de dejar unas flores en una tumba entonces viene mucha gente por lo que podemos ver mucha gente recuerda a sus muertos estas cruces están bien bonitas me gusta el toque de racinos y flores que tiene y bueno este fue el cementerio de la chapelle de fougueret y está sonando la campana y bueno ese fue el cementerio como podrán ver no es tan tan grande está muy bonito tiene muchas cosas casi todo está en mármol ahora que lo pienso y estoy recordando las tumbas les mostré el que tenía como las montañas nevadas y por ejemplo eso me hace imaginar que tal vez esa persona pues tal vez le gustaba mucho ir a escalar montañas o esquiar o cosas así entonces por eso me gustan tanto los cementerios se supone que después de este puente a la derecha se encuentra el jardín así que veremos veremos si lo encuentro si es por aquí así está abierto qué bueno entonces si lo voy a poder mostrar el jardín miren qué bonito el detalle de las columnas los colores está súper bonito lo malo es que hay mucha planta entonces como que no se logran apreciar mucho pero está súper bonita y vamos a entrar no quiero hablar muy fuerte porque hay muchos pajaritos cantando y como que eso le da el toque al jardín lo que me gusta como este tipo piscina alberquita es el detalle del reflejo de la fuente como pueden ver se supone que este jardín al mismo tiempo que tiene estilo marroquí es un jardín botánico es lo que leí entonces hace función de jardín para venir a pasear y platicar un rato y ver las plantas y conocerlas porque como podrán ver viene la información justo debajo de cada planta para poder reconocerla y saber cuál es y aprender por allá por allá entramos y vamos a seguir aquí hay otra como piscina de nuevo esto me hace pensar que también es como una fuente no es que pues no está en funcionamiento tal vez porque es invierno pero bueno pueden ver que también está todo repleto de mosaico hasta acá está bastante largo hasta bastante largo y acá termina y de acá se ve así pero ya está la fuente está bastante grande el jardín y tengo suerte no hay gente un pequeño kiosco de madera casi todo lo que hay aquí de estructura lo hicieron con madera a la tarde a la tarde tal vez ahorita no se ve el jardín así que digas wow qué hermoso qué bonito porque estamos en invierno pero yo supongo que en primavera todos los árboles por ejemplo estos que dejaron caer todas sus hojas pues van a estar repletos y se ha de ver increíble este lugar todavía más bonito llegué a una buena hora porque se escuchan muchos pajaritos no tengo ganas de hablar porque quiero escuchar a los pájaros super cute la neta está bien agradable aquí o sea está muy bonito y yo sé que en primavera se va a ver todavía más bonito lo malo es que pues ni modo estamos de invierno pero ya que tal vez pueda volver en primavera y pues les mostraré cómo se ve en primavera pero mientras esto fue el jardín marroquí y botánico ya llegó gente ya me voy nos vamos bye bye jardín ya me dio pena la verdad es que quería terminar el vídeo en el jardín pero llegó un señor con su hija y pues ya me salí pero ahorita encuentro un lugar un lugar con muchas plantas y cero personas yo creo que ya voy a acabar el vídeo aquí en medio de la nada donde por el momento no hay personas y bueno eso fue el cementerio y el jardín marocain de la chapelle de Fougere espero que les haya gustado me divertí mucho la pasé agradable haciendo este videoblog para ustedes que la verdad me puso muy contenta me puso muy feliz ver que les gustó el primer vídeo que hice sobre este lugar ya con menos malas palabras porque ahora sé que mi abuelita ve los vídeos perdón así es como naturalmente me expreso con majadería si alguien viene corriendo entonces como les decía me puso muy contenta que les haya gustado y que sobre todo me hayan pedido que les mostrara todavía más eso está genial ya después haré otros pequeños videoblogs obviamente pensando si pueden resultarles interesante o no a ustedes ya que son ustedes los que quieren conocer y yo les quiero mostrar depende a donde nos vayamos a mudar pues ya les mostraré por ejemplo por ese lugar o no sé o si hay algo nuevo o algo interesante pues ya lo haré espero ya pronto mudarnos para poder al fin hacer las video reacciones y los otros tipos de vídeos a los que ustedes están acostumbrados por el momento son los videoblogs gracias por interrumpirme guapo otro videoblog otra batería que se me está acabando en los últimos momentos bueno al menos acabé de mostrarles todo así que está bien antes de la interrupción del burro que no nomás es uno hay varios burros por allá después se los muestro espero ya volver pronto a hacer los videos que usualmente hago así que espero que les haya gustado este video no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a mi canal yo soy Paola Loves Beer y nos vemos en el próximo video chao chao hasta allá están los burros ese que ven ahí, sí, ese que va caminando, ese fue el que me interrumpió las 5.54, 5 grados maldito invierno